Te quiero así, ¿eh? Te quiero como fuera del aire. Te quiero prendido fuego. Es muy riego. ¿Estás bien o no estás bien? Muy bien, muy bien. Septiembre negro tuvieron, ¿eh? ¿Quiénes tuvieron? Mes horrible. Hoy salieron septiembre, octubre y parte... Fue muy feo tu mes hoy. ¿Viste los índices que salieron de los índices económicos? Cayó todo. Del Indec. ¿Del Indec? Del Indec. Cayó todo, Ale. Cayó, ¿en serio? Está mal el tema, ¿eh? Sí, está re mal. No, pero de verdad te lo digo. Sí, gravísimo. Lo que pasa es que a ustedes los periodistas le ponen la atención a cada cosa. No tienen... No, si querés hablamos en serio. Si no, si querés ser un periodista, vamos a hablar mucho en serio. Bueno, dale. Vamos a hablar en serio. Más adelante. Y mirá quién tenemos. Mario Negri. Mario Negri. ¿Cómo andás, Mario? Grande de la política. ¿Sos es Lucas González, Mario? Sí, un gusto estar invitado. Un placer, Mario. Un gusto, che. Hace mucho que quería venir, ¿eh? Qué grande, Mario. Diputado, por supuesto. Y aparte, hablo un poco del país. Muchachos, empecemos. Bueno, hay tiempo. No hay tiempo porque en un rato nos vamos a hablar con Bocio. Escúchame, ¿qué pasó? El peronismo... ¿Sabés que no estábamos acostumbrados a estas batallas de diputados, senadores? Tenían la boleta electrónica, reforma política. Lo leía Adrián Pérez. La calentura que tiene ese muchacho. Laburó un año y perdió. La coalición cívica toda. Yo hablé hoy con... Y Miquetti también, ¿no? Miquetti y Tinedo no casaron. Lo que pasa es que yo creo que a veces los políticos, o ciertos políticos, van atrás de la sociedad. Si la sociedad está pidiendo una reforma política, está pidiendo votar distinto. ¿Por qué van...? Lo que pasa es que algunos se atan a lo tradicional. ¿Y qué era la audiencia? ¿Qué pasó, Dorito? Al papelito, a la cosa. ¿Qué pasó? ¿Entendés? No había sido aprobada la reforma. En realidad, yo... Claro, con el diario El Lunes es más fácil. Pero yo siempre pensé que iba a ser un milagro si había un cambio cultural. En realidad hubo mucho gato pardismo. Porque lo que hay es un sistema feudal que permanece. Ya en los feudos de las provincias, no importa a qué partido pertenece. El tema es quedarte en el gobierno. Y la llave es tener el régimen electoral. Disculpame, que si el papel, la boleta de papel te ayuda a... Bueno, a ver, vos podés discutir el chip, lo que vos quieras. Lo que no podés discutir más es lo que pasaba en Tucumán. Claro. Lo que pasó en el resto del país. Robo de boletas. Y en realidad lo que... Lo primera vez que ocurre a tan poco tiempo de un gobierno... Porque la reforma era el niño mimado... Mario, pará. Era el niño mimado del presidente. Escuchame, yo no quiero ni que me choreen con las boletas ni que me choreen con el chip. No, tenés razón, pero te voy a decir algo. Le pegaron una puñalada trapera, como decimos en el pueblo, al presidente. ¿A Macri? Sí, fue dura esta. Bueno, y si comieron del plato de él la semana pasada y le firmaron un documento que estaba por la reforma política. Qué bueno, Mario. Como te lo explica. Fue duro, perdóname, ¿fue duro el golpe hoy? No lo esperábamos. No, no, no hay problema de duro o blando. Lo que yo digo es que se animaron, antes de tiempo, a hacerte eso. La semana pasada nosotros hemos aprobado el presupuesto esa semana. Los gobernadores, no todos. ¿Quiénes se animaron, los peronistas? Algunos, sí, algunos. No todos, hay que ser justos. Pero algunos rompieron la piñata y se llevaron toda la plata que había adentro, que hace años que no la veían. Después te lo quiero sentado acá todas las noches. ¿Cómo te explicas? Pero, ¿cómo? Digo, es así, justo, injusto, lo que le debía, lo que no le dio Cristina durante 12 años. Se cargaron, rompieron la piñata, se llevaron y a cambio decidieron. ¿Cuándo necesitaban y cuando necesitaban? Lo que Macri quería, le votaron en contra. No, lo que yo digo, el presidente debe tener cosas más importantes, pero si había un tesoro, yo que he discutido con él, de él, era la reforma política, digamos, la tenía como un buque insignio del cambio. Y en realidad, yo siempre pensé, no quiero ponerle nombre a los gobernadores, pero algunos... Pongámosle nombre, ¿por qué no? Hay que ponerle nombre, no importa el presidente, no importa el gobierno, importa el país. Y esto es una desgracia que hicieron algunos gobernadores de la vieja política para preservar el peor sistema político de la Argentina. Digámoslo con todas las letras. Yo digo, me gusta que es así, estás caliente hoy. Esta reforma... Me irrita mucho que haya pasado esto. Esta reforma del sistema de votación, era todo lo que era, si hubiera salido positivamente aprobada hoy, tampoco hubiera cambiado la política. Bueno, Sergio, pero no hay... Pero escuchámosle. ¿Por qué no cambió la política? Sí cambió la política. Era un aspecto micro. No era tan micro. ¿Por qué crees que no la votaron? No tocaba el financiamiento de la política. Bueno, está bien, Sergio. Pero escucháme, Sergio, al lado de la perfección nada sirve, pero estamos hablando de la realidad. Es una cuestión de... Hay transformaciones en la realidad que es importante hacer. No es una cuestión de perfección. No terminaba con la lista sábana tampoco. Tampoco tocaba la lista sábana. Acá las cosas o las hacías bien, o te vas... ¿Vos me querés decir que los gobernadores votaron en contra porque no estaban bien hechos? No, lo que digo es que no había... Observar su privilegio de siempre. Hubo un acuerdo, Marco, donde vos ponés los objetivos y podés discutir los instrumentos. Sergio, querido... Acá discutías... No, en realidad no era una reforma política integral. Acá discutías un instrumento. Pero, Sergio, chiquitito. Bueno, muy importante, en un país que tiene mucho vicio electoral. Sergio, terminabas con el robo de boleta, con el voto cadena, con el voto pensado. No desprecias, Sergio. Con el voto turista. Le faltó, Marco, le faltó una discusión de fondo de los objetivos de qué sistema político querés construir. O sea, que vos avalás el rechazo... No, de ninguna manera. Lo que digo es que estaba mal enfocada la reforma. Esto es como discutir. Pasa muchas veces lo mismo con la cuestión económica. No hay una discusión de qué país querés lograr, cuánta competitividad, Pero, ¿por qué no te fijas en lo posible en vez de lo ideal? Pero, mamá, las discusiones nunca son de fondo. Deberían serlo. Pero, escúchame una cosa. Yo no tengo los datos, pero digo, ¿quién votó en contra? El que si se votaba a favor quedaba descolocado. No, algunos que... Es muy probable que sea así. No, hay muchos casos. Te doy un caso de Santa Fe. El caso de Santa Fe, tu provincia. El gobernador Obed, fallecido, destruyó el sistema de ley de lemas, propició la boleta única. A partir de ese momento nunca más ganó el justicialismo, ganó el socialismo. Exactamente. En una coalición. En contra de los intereses de su partido, hizo lo correcto, hizo lo que había que hacer. Entonces, muchas veces los actores... Bueno, pero no todos hacen eso. Acordate que la ley Cepenia buscaba legitimar a través del voto entre comunidades generalizados, que era masculino, el voto de los conservadores. Salió mal porque... Exactamente. Lo estoy leyendo, hace 20 minutos o una hora dio una nota, llamó seguramente a los de Clarín, les dijo, vengan acá que les quiero una nota caliente con una pipa, porque ¿sabes cómo debe estar Macri ahora? lo que debe estar del otro lado buscando... Escuchá, Adrián Pérez. Hay que traerlo, Adrián. Sí, Adrián Pérez, pero escuchá, salió, empieza así la nota del periodista, la tarde en que vio fracasar el laburo de todo un año, el secretario de Asuntos Políticos dijo esto, dice, bueno, el tipo entiende, dice, la verdad, la decisión del PJ de no debatir la reforma es una señal clara de que prefieren mantener el poder feudal en algunas provincias a hacerse cargo de una demanda ciudadana. Te lo dijo Mario. Obvio. O sea, como que... ¿Y qué es el PJ si no eso? ¿Qué nos vamos a engañar? Ahora es un movimiento que lucha por la libertad y por el pueblo, lucha por sus propios intereses. Dale, dale, ¿cómo el PJ no es un movimiento feudal? Dale. Falló la negociación, dale. ¿En qué porcentaje lo es? Alto, ¿no es cierto? No van a empezar a tirar en... No seas trending topic rápido, esperá. Da despacio, trepa despacio. En buena parte de las provincias el peronismo funciona con características feudales. El radicalismo también. También el radicalismo. O sea, los partidos tradicionales en su arraigo tradicional es el radicalismo. Bueno, es el radicalismo En el Chaco pasó lo mismo. El radicalismo más peronista del país. No importa, digo eso. Sí, más allá de eso, no, yo quiero... Estamos hablando de lo mismo, coincidimos. Lo que yo... Olvidémonos de que se llama reforma política o no. Yo lo que quiero decir qué ocurrió hoy en la política en un gobierno como el nuestro legitimado, pero que tiene minoría y que el presidente ha buscado legitimar su poder a partir del diálogo, del consenso y del acuerdo. En mi criterio, a veces, por demás adivoso, sin pedir garantías a cambio en una relación de un sistema político. Así, ¿qué pasó? ¿Fue una defraudación personal? No. Esa es una decisión. Gildo Infran. El régimen electoral de Gildo Infran para él es más importante que el peronismo porque él no sigue en el poder por el peronismo, sigue por el régimen electoral esencialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no estoy al almuerzo. Cuando van nueve, hablan con el presidente, comen en el mismo plato, vamos por la reforma. Yo digo que es gato pardismo porque nadie se anima a decir que está en contra. Entonces, ¿qué dice? que el chip, que el palito, que puede ser cierto, pero vos querés dar un paso más hacia la transparencia. Ahora, yo te entrego la llave del régimen electoral mío, te entregué la posibilidad de perder el poder en cualquier momento. ¿Sabés que fracasó Ale acá? Lo siguiente, cuando el poder ejecutivo autoriza a las provincias a admitir deuda, le tienen que decir, terminamos este documento acá, te comprometes a hacer la reforma política, si no, no hay un mango. Pero así es. Bueno, cara de perro. ¿Cómo le tenés que decir? ¿Vos querés autorización para emitir deuda? ¿Cómo no? Firmá ese papel. Foto, tele, un documento público, escribano de gobierno, listo. ¿Y qué te hacen los gobernadores? Si no, no hay plata. Escucha, al revés, los gobernadores te hacen lo mismo. ¿Vos querés que se te vote una ley? Entonces vos dame tanta plata, ¿o no? La rosca. Sí, pero... Exactamente. No sé, yo lo que estoy viviendo y por mi experiencia, el gobierno a mucha celeridad y para buscar más legitimidad siendo minoría empezó a devolver derechos conculcados. Acá a Cristina no se le animaba a nadie. Nadie. Solo tres provincias le iniciaron juicios. Córdoba, San Luis y Santa Fe. Nosotros acompañamos a De la Sota a hacer la demanda siendo opositores por la caja. Vino Macri. El primer regalo que recibió no fueron flores, fue una sentencia de la corte diciéndole páguenle todo lo que se debe de las cajas. ¿Qué hizo el presidente? Las agilaciones. No le voy a pagar solo a las tres provincias que ganaron el juicio porque no voy a perder el tiempo. Las otras si hacen juicio me lo van a ganar, pero yo podría decir esperen cinco años. No, vamos a arreglar con todas. Y en un esfuerzo fiscal muy grande, porque el gobierno estaba mal, pata para arriba, va y comienza a dar vuelta a la idea de un federalismo invertido. Antes no cantaba un gallo, era entre hijo y entenado para ir a ver la Cristina. Los muchachos volvieron con razón a desplazarse un presidente que no le importa qué partido son, en manos generó celos a nosotros porque trataba mejor a los primos, pero y así con un nivel de convivencia y si nosotros debemos llegar al presupuesto que tuvimos que conceder porque somos minoría y eso el mayor valor que ha tenido este congreso que antes era mudo y sin luce, entregamos más cosas. Se le devolvió el adelanto de las cajas de jubilaciones, se dieron préstamos, se le autorizó endeudarse. Pero no llegó la prueba de amor. ¿No saben qué hubiera hecho yo? No, pero no era por la reforma electoral, yo hubiera hecho responsabilidad fiscal a las provincias porque las provincias deben 100.000 millones de pesos. De nada sirve que el gobierno quiera decir que se ajuste al cinturón, se aboten y aflojan de todos lados. Entonces, muchachos, este es un país federal pero no un país de vivo. La responsabilidad es colectiva porque tiene hambre el que vive en Córdoba como el que vive en la capital federal como el que vive en Buenos Aires. Pero es un país de vivos. Pregunta, ¿lo ves a Macri hoy diciendo se terminó lo pasado pasado ahora soy? Agarra el cuchillo y dice ¡Ah! No, no es el estilo. No es así, Ale. No es él. De todas maneras, tarde o temprano esta reforma va a suceder y esta gente va a terminar perdiendo porque representan el pasado y la mafia y la desgracia argentina. Entonces, por más que tengan ahora un momentito de, digamos, de changüí, no van a prosperar. No, pero yo coincido contigo y obviamente creo que a la larga las reformas se dan, la gente va por encima de los dirigentes. No, no hay problema. Creo eso. Pero nosotros, no sé, ustedes tienen más experiencia que yo, pero hay que ver en un instante lo que hoy no es neutro lo que sucedió hoy en el escenario. Te voy a decir una cosa, Mario, yo te agradezco como conductor de la mesa y con mis compañeros que vos tires esto acá porque nos haces pensar y lo podemos debatir. Ahora, Ale, te voy a decir esto, no la tenés para el 2017. No, el gobierno va a ganar igual. El 2017 el gobierno va a ganar igual porque también muchas veces que se dijo que no iba a ganar este grupo político terminó ganando porque la vía es otra. Y si bien esto hubiera significado mayor justicia, de todas maneras no se va a alterar el resultado. En todo caso lo veremos. Nadie se adivina. Mario, digámosle a la gente lo concreto. El año que viene en las elecciones se vota de la misma manera que el año pasado. papel en la mano. De la misma manera. Son elecciones nacionales, me ayuda el profesor Bernstein, como dicen ustedes, salvo algunas provincias que simultáneamente con la nación, una no chiquita es la provincia de Buenos Aires, es decir, la mitad de la Argentina que también elige en forma simultánea por lo general legisladores provinciales. hay otras provincias que no. Si vos tenías la reforma electoral nacional, electoral, ni siquiera política, digo, de mayor transparencia, las provincias que votan juntas se adhieren a una decisión federal, la controla la justicia nacional, ¿no es cierto? Si no, vos te moves con lo tuyo. Entonces, eso desapareció. Si en Tucumán el año que viene hay elecciones de concejales, de intendentes, todo junto con la de diputados nacionales. Pasaron lo mismo que pasó con Manzur y Cano. O 10 veces peor. O 10 veces peor. ¿Por qué 10 veces peor? No, digo yo, porque si además te fracasó con lo que te iban a curar y no te fue mal con lo que hiciste antes porque te quedaste con el gobierno y la Corte Suprema hasta el día de hoy no resolvió, y bueno, y además de eso, festejaste 200 años de la independencia. Pero yo voy a agregar un poco más de confusión a la noche. Sí. Toreando lo vale. Ustedes acaban de hacer un acuerdo acaban de llevar de la mano a las organizaciones sociales de Argentina porque les acaban de dar 30.000 palos de acá al 2019. Eso te puedo explicar porque yo firmé hoy. Y esos tipos, esos tipos, esa gente, esos líderes sociales son lo que ahora pueden ser quienes lleven la boleta de ustedes para que la gente los vote. O no. Mirá que a Cristina no le pasó eso. No le pasó eso. No va a pasar eso. No va a pasar eso porque hay un sistema electrónico para que ellos no tengan el control de la guita. Ellos pactan un acuerdo con el régimen, pero se va a depositar la plata directamente a la gente persona por persona. No quiero monopolizar, perdón. Yo estuve hoy a la tarde con las organizaciones sociales. Primer cosa que es muy bueno aclarar en este país porque acá en esta mesa se habla siempre con seriedad y estamos en un país que tiene un déficit alto. No se aumentó el déficit. Lo que se ha hecho es autorizar al jefe de gabinete por el artículo 37 de la ley de administración financiera que le autoriza hasta un 7% para mover las partidas que están adentro del presupuesto que redistribuya partidas del área social. Por 3 años el monto total que puede llegar es a 30.000. No es que se ponen 30.000 ahora. Después hay un registro, interviene el gobierno, los representantes de las organizaciones sociales y por lo general es la gente no registrada que no alcanza a cobrar un salario mínimo y la idea es completarle eso. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué diría alguno? Asistencialismo de nuevo, esto no va... Digo, es una realidad social de una Argentina que tiene 32% de pobreza. Muchachos, bueno, ahora que pasaron muchas otras cosas también, muchas, pero creo que es el tema del día y va a seguir siéndolo. Se cayó la reforma política, o sea, la boleta electrónica. No sé, Edi, ¿qué pensás vos? Porque no te escuché al respecto Ale vino caliente, se me nota de verdad. Yo no soy tan enfático primero en la confianza en el sistema electrónico de votación porque me parece que faltan pruebas. En la Ciudad de Buenos Aires hubo un sistema que funcionó bastante bien. Falta también. La Ciudad de Buenos Aires lo que tiene es, o sea, es mucho más fácil en la Ciudad de Buenos Aires muchas cosas, es mucho más fácil gobernarla, es mucho más fácil votar, está todo mucho más organizado y es mucho más fácil de conectar también. Yo creo que le falta una vuelta de prueba al sistema para tener garantías porque acá es cierto que el sistema tradicional de papelitos repartidos y de punterismo y todas esas cosas se presta para que aquel que tiene más inserción territorial o más plata, más aparato, movilice y haga determinadas trapizondas. No está garantizado que electrónicamente no se pueda meter porque acá lo que falla es la honestidad de las personas básicamente a la hora de hacer las cosas. Por otro lado yo creo algo, creo que hay que consignar que el peronismo acelera los tiempos de confrontación con el gobierno y haberle puesto este no a Macri significa también haberle puesto el no a una cosa que Macri quería con mucho éxito. Este es el primer movimiento de tropas del peronismo de lo que va a venir. Hasta desde el punto de vista político son temas distintos pero desde el punto de vista político hasta la discusión de ganancias con esta bajada en línea de los gobernadores me parece que acá lo que se empieza a acelerar es el motor de la campaña electoral. O sea Ale, lo que está diciendo lo que es interesante lo plantea él, a partir de ahora van a empezar a sentir el filo del peronismo. Me parece una interpretación muy periodística muy de ringside de ver a ver quién le pega la piña acá. Acá el político dice que está de acuerdo. No, no sé si está tan de acuerdo seguro que lo desarrollaría de otra manera porque lo escuché hablar y suena mucho más sabio que la interpretación periodística. Suena una interpretación que conoce el territorio. A ver, me gusta Ale. Escuchemos al sabio en temas electorales. No, yo no soy el sabio en temas electorales es mucho más él o incluso Sergio o incluso él que estuvo haciendo unos gestos que me interesaría saber qué quieren decir. Lo que me parece evidente es que hay una zona retrógrada de la sociedad que no quiere perder sus privilegios y hay una zona que quiere la evolución que se encuentran con algunas resistencias que tarde o temprano serán vencidas que por supuesto nos irrita ver que haya gente que todavía adhiera al sistema de la corrupción y la prebenda, etcétera, etcétera, y no entienda que el país está cambiando y va para otro lado. Lo que tenemos que entender todos es que el cambio está, que va a ser seguramente más lento que lo que queremos porque el tiempo del deseo es uno y el tiempo de los procesos reales es otro. Con papeles y sobrecitos se votan en la mayor parte de los países del mundo. ¿Qué me querés decir? ¿Estás desconociendo el nivel de mala fe y de trampa que hay en el PJ y en las gobernaciones tradicionales? Entonces no me digas cualquier cosa. lo que te estoy diciendo es que focalizás tanto que achicás demasiado el enfoque. No, no achico, al contrario, amplío el campo y te digo, hay un país que crece y hay unos retrógrados que impiden el crecimiento. le das al instrumento el poder de la transformación y el poder de la transformación lo tiene la política, no el instrumento, no es el papelito o el botón. Es cierto. Podría decirte algo más para sumar, una cosa por ejemplo, yo no me enamoro de los sistemas, recorrido, he estado en Brasil en las elecciones, he visto en todas partes. Este era un sistema, te diría, medio híbrido, distinto, porque lo primero que se buscó garantizar es que lo primero que abría es la urna como en la elección anterior. Se vuelcan todos los votos, se cuentan y después había un mecanismo electrónico donde vos pasás cada voto y si coincide el número, la máquina te larga lo certificado, cada fiscal se lleva uno, un representante de la justicia el otro y el otro el del correo. ¿Y no coincide? En lo de los papeles antes, sí, por supuesto, y todo el proceso, que esto es muy importante, lo que el gobierno ha cedido, ha cedido, debería haber sido así siempre. La Cámara Nacional Electoral pasaba a controlar la elección, no era más en la casa de gobierno. Eso es muy importante. La Cámara Nacional Electoral, así como hay países que hay un instituto electoral autónomo de los partidos políticos como México, acá todo el poder se lo pasamos a la Cámara Nacional. ¿Y ahora quién lo va a manejar? Bueno, no sabemos cómo va a quedar porque como esto es culposo, el daño que te hace, te dicen, no, no estamos en contra, pero no tenemos fecha para tratar, lo estamos viendo si encontramos un hormigón. No, yo no me enamoro de los sistemas, pero por ejemplo, hubieran hecho una propuesta, hubieran dicho, yo desconfío, como dice Edi, yo no tengo por qué. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Nosotros vamos a votar, vamos a ir con la boleta única en papel. Bueno, yo también la aplaudo. La boleta única en papel es lo mismo, como tiene Córdoba. Voy a hablar un minuto de la Copa Davis, por favor, para conectarlo con esto. El tenis tiene sus reglas. Exacto. ¿Verdad? Pero de repente los locales pueden elegir la velocidad de la cancha y la superficie. Eso sabe el maestro. ¿No es cierto? Y si dejamos entrar la barra y si gritamos y no sé cuántas cosas. Pequeña cosita. Acá lo mismo. Perdóname, por ejemplo, Paraguay en su momento llegó a jugar en parquet encerado. ¿En parquet? ¿En parquet encerado? ¿Con chapacuera? Chapacu y Víctor Pecci. Amo Paraguay por eso. Me hicieron los tenis. Con chapacu y Víctor Pecci. Yo te puedo jugar con 700 grados, 700 grados de temperatura y los locales no tienen problemas y los pobres noruegos se mueren. ¿Viste? Hace esa cosita. Entonces, la interpretación que hace mi querido amigo Rosichner tan elevada no es así. Acá lo que tenemos que ver es quién estaba en contra porque quiere decir que se beneficia con lo que hay. Entonces vos decís, ¿qué me decís? Pejote y Frente para la Victoria son tan santitos o no santitos como al revés. Los que estaban a favor dicen, con este nuevo sistema tengo más chances de ganar. Entonces ahora empiezo a evaluar. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es el otro gana escondiendo la boleta, mandando un telegrama y después el otro, etcétera. Mientras que el que quiere cambiar es mucho más transparente. Ahora... Y bueno, pero no es mejor que gane la transparencia o la trampa. Pero perdóname, pero estamos hablando de política. Pero no estamos hablando de la vida. ¿Qué es mejor que gane la trampa o que gane la transparencia? ¿Qué país querés? Pero cambiémosle la transparencia. Estamos hablando de la opción. En relación con lo anterior sin duda alguna. O te cabe alguna duda. O vos no vas a aceptar que cambiemos implica transparencia en relación con el sistema tradicional. Había técnicos muy importantes. Decir la verdad. Carrió no opina exactamente igual porque te denuncian. Tenés a Miquetti que todavía declara el tema de la plata. Pero por favor, Alejandro. O sea, una cosa es ver la realidad, otra cosa es romper las pelotas. Tratá de ver la realidad un poquito, si no, no es buen periodismo. Alejandro, Alejandro. No, romper las pelotas es un nivel de discusión. Bueno, el periodismo tiene un nivel de discusión fabuloso. Había muchos técnicos sofisticados, objetivos, que dudaban de la transparencia del sistema que estaba propuesto acá. Yo no tengo capacidad para jugar. Me parece que están en un nivel de sutileza idiota. O sea, que ya directamente no es que se ponen sus filas. Bueno, sí, te digo, calificados, vamos a ver de qué estamos hablando. A mí me parece que a veces las cosas son demasiado claras y hay un pensamiento pseudo sofisticado que las enturbia para hacerlas parecer más profundas de lo que son, cuando en realidad el camino de la evolución del país es muy claro. Ale, si cambiemos, ganó con el sistema anterior. Vamos a ganar también con este, pero sería mejor evitar las trampas. Tiene el ánimo de calzar con el tema y bajar del rating que es tan importante. Digo una sola cosa sobre esto para cambiar de cancha si quiere ir a una cancha dura o más rápido. No, no hay que enamorarse. ¿Por qué no? Lo que hay que hacer es enamorarse. Pero ¿por qué en contra del amor? Es salir de donde estábamos, ahí no se podía seguir más. Entonces, provincia de Buenos Aires, esto terminaba con las colectoras, termina con las boletas de espejo, termina con los autos bajando, el que se lleva el acta del fiscal va al correo y llega al otro día, peor que el general Alais, no termina de contar nunca. Entonces, esto facilita eso, nada más, no es la magia, la gente vota como quiere votar, ¿no es cierto? Nada es perfecto como dice Edith, te puede controlar, pero inclusive... ¿Cuántos años de política tenés vos? ¿40? No, mi vida, la pasión, yo empecé a los 17 años, 18 en el colegio secundario, en Concepción del Uruguay. ¿Te enfrentaste muchas veces al peronismo en tiendas? Sí, pero yo tengo una cultura muy plural porque la aprendí en la universidad, yo soy muy respetuoso. Bueno, está bien, pero ¿cómo el peronismo cuando lo enfrentabas, ¿no? ¿Cómo es el peronismo en las elecciones? ¿Es pragmático? El peronismo te mata. Es un 5 con los ojos cerrados que te saca los botines. Te mata. Con eso no canta. Te mata. Es una gran experiencia. Es un 5 que si te tiene que arrancar la rodilla te la arranca. El negro lo dueña. Te mata. Te baja los pantalones para que te devuelta. No podemos llamar. Pará, 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 pará. Aguantamos. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Me encanta la energía futbolera, la entiende toda Argentina. Pará. ¿Y ellos qué son? ¿Un 10 fino? Ellos son ellos. Pero vos no sos ellos. No, pero no. Vos son Interbloque. Ellos son ellos. No, no. Él es Cambiemos. ¿Qué es ellos? Él es Cambiemos. ¿Qué es ellos? No. Pero no es Cambiemos. Como fuerza política ellos es el resultado también de una crisis del sistema político que había en la Argentina. Pero qué sería el fútbol. No es Cambiemos, Cambiemos. ¿Cómo que no? Es Cambiemos. Pero cómo no. ¿Vos sos Cambiemos puro? Yo soy presidente del Interbloque de Cambiemos. ¿Pero sos Cambiemos puro? No, pero fue un actor fundamental en la conformación de Cambiemos. No, yo soy de Cambiemos. ¿Vos es Cambiemos? No, no, Cambiemos es radicales, pro, coalición cívica. Eso es Cambiemos. No, no, no. Él es radical. Él es como el que Marcos Peña. Este es radical. No, no, no. Marcos Peña es pro. Ojo es una cosa. Y es Cambiemos. Y él es radical. Radical formado en Córdoba. Y el radicalismo ha ganado elecciones a Rolete también. No, y ¿sabes qué? Hay muchos peronismos, como muchas argentinas. Y más en la crisis de los partidos políticos. Entonces, hay muchas visiones. Pero yo le decía a un importante dirigente que es joven y que aspira a ser presidente de ese mundo peronista, que le digo, el problema no es ser dirigente en ustedes. No salgás a buscar a nadie. Si vos ganás una elección en ese lugar grande donde está, en el peronismo lo que olfatea es el poder, porque se ha constituido ya en un proyecto de poder, esencialmente. Y no lo digo peyorativamente. Se alinean los partidos. Es así. Entonces, estamos en una crisis fuerte de partidos, de representación. Yo creo que hay que adecuarse. No creo puramente en el marketing. Eso va. Creo que hay que usar la tecnología también. Las redes sociales, lo saben ustedes mejores que nadie. Ahora, en la política, acá y a donde sea, la persona que te dio la mano a vos, esa persona vuelve a su casa y se sienta a la mesa y dice, lo encontré a Fantín. Viste que es más flaco de lo que era. Viste que no es tan gordo. Ese no se olvidó nunca más. Es más, es probable que a la semana diga, me encontré con Fantín y lo llamé al orden y construye una historia. Era la televisión que vale, detrás tuyo viene un homicidio desgraciadamente o un asalto. Eso es parte de las noticias, salvo que le comunique algo que le interesa a la sociedad. Se sale eso y lo contó Alfonsín una vez. Muy bueno. Yo lo porté a charlar con Alfonsín y él decía que después de cada reunión en comités en el interior se quedaba charlando con uno que está en el fondo. Siempre. ¿Por qué hacía eso? Porque ese tipo jamás se iba a olvidar de que yo lo había saludado. Yo todavía no tengo en mi cabeza, perdón, me he empezado mirándola Mario, no tengo en mi cabeza ni lo tengo internalizado a Cambiemos, o sea, sé que hay radical, es como el otro día que vino Monzó. ¿Qué es Monzó? Es peronista. Es peronista de origen. Es peronista. Es pro. ¿Qué es? Es peronista de origen pero es pro puro. Es la peronista del pro. ¿Pero es peronista o es pro? Es pro puro, viejo. Es pro puro. ¿Pero es Cambiemos? No, él dijo que era ir al presidente. Es Cambiemos. Él lo dijo así. Pero ¿cómo lo tenés? ¿Cómo Cambiemos? Y Lidita Carrió que es... Lidita Carrió es Cambiemos, es coalición cívica, pero es Cambiemos. No lo puedo ver como Cambiemos. Porque es una cosa nueva, Cambiemos es una cosa nueva. No lo entiendo. Es una coalición electoral. Nosotros estamos... ¿Vos lo entendés? ¿Dónde estás? Nosotros armamos un prototipo. Claro. Es una cosa nueva. Tiene una base por la que se armó. Y lo digo respetuosamente. Yo nunca imaginé que íbamos a ir ahí. Pero la Argentina fragmentada, si no buscaba un trazo grueso, seguíamos a donde estábamos. Entonces hubo un orden de prioridad en mi decisión personal, en mi vida política, que me he equivocado. De todos los negros, hay gente que está planteando, Monzó, que ha señalado recién, de que empieza a encontrar sus límites de coalición electoral. Cambiemos. No sé qué le falta mucha tela por cortar para construir una fuerza política. Yo hablo todos los días con Emilio. Lo cargo. Hago mal en decir porque no me gusta hablar en primera persona. Yo pensé que no íbamos a durar en el bloque lo que hemos durado. Somos 90, yo presido ese interbloque. Y con él te diría que jugamos de memoria, aunque yo esté más gordo que él. Pero la verdad es que lo cargo porque yo trato desde dramatizar. Yo entiendo lo que él dice, a un gobierno que ya tiene un desgaste natural hay que darle mayor legitimidad en el poder. Más fuerza. Hay que darle más. Entonces él dice, yo abro. Pon ejemplo que son provocadores. Todos peronistas. Sí, pero no provocadores, los nombres inclusive. Pero yo no me asusto. Algún amigo mío sale rápido y dice, no, ese no, porque era... No, yo le digo, Emilio, yo coincido con vos. Lo que pasa es que todos los días me asumo al cuadro y no hay ninguno de los que vos querés traer. Porque eso están esperando. A ver si el auto de ellos se organiza el año que viene. Claro, claro. Es así, y es natural. Pero eso no invalida de que vos tengas que tener una plasticidad en orden a tu orden de prioridad y a la crisis que tiene el país. Se lo digo, Ale, porque la verdad aprendimos a apreciarlo, Ale, ya. El registro lo vamos a tener a Bocio ahí. Te juro, hablé fuera del aire antes de entrar en la nota Bocio. Ya están. Voy a romper un off con Bocio. Me hizo ahí nosotros, ya empezaron a crecer los colmillos. Ay, como si alguna vez les hubieran disminuido los colmillos. No, pero cooperaron todo el año. Bueno, cooperaron con colmillos. ¿Cuántas leyes sacaste? No, ¿cuántas leyes? Nosotros, digo, con ellos, quiero ser justo porque así hay que ser. Antes de venir, soy un obsesivo. No importa, inclusive, no la cantidad, sino la trascendencia. Claro. 105 leyes. Inclusive, anoche, la de cannabis, que es un tema de discusión, cannabis medicinal, no hicimos lo que todos querían del autocultivo, pero dimos un avance. El Estado va a ser responsable y se la tiene que dar gratis. El aceite importado. Importado. No de la planta. No, el aceite importado. Se han votado leyes muy importantes y nosotros somos 88 y el promedio de votos que han tenido las leyes no ha bajado de 140. Pensar que el año pasado el presupuesto fuera más importante. Y el presupuesto. Eso, eso significa que uno tiene que saber que si está en el gobierno y manda una ley, a partir de que entró y vos sos minoría, la ley es de todo, no es tuya. Mario, pensar que el año pasado se decía en campaña que Macri no iba a poder gobernar de ninguna manera si era presidente porque no manejaba el Congreso. No, este Congreso... maravillosamente bien. Ya hay un exceso porque... Se tratan demasiado bien. No, les digo, ¿saben cuánto...? No, no, inclusive por ahí hay virulencia. Yo la política sin pasión no se concibe, pero yo no agredo personalmente. Pero, ¿saben cuánto es el promedio de hora de las sesiones? No. Nosotros llevamos en este momento mi contabilidad, mi responsabilidad, vamos a llegar a 19 sesiones desde marzo hasta ahora. Es mucho. Y el promedio de hora dividida por todas las sesiones son 12 horas de sesión. ¿Cómo te llevas con masa, Mario? Con Sergio hablo mucho. Es difícil. Es difícil, ¿no? No, hay que medivinarle la sonrisa. No, pero... Pero... ¿Sabes lo que me dijo Rosario? ¿Sabes lo que me dijo Rosina, no? Recién. Dijo que somos masistas. ¿Escuché lo que dijo? Que somos masistas. ¿Vos nos olfateás masistas? Un poquito así, pero no sé, pero de repente me equivoco. Quiero hacerte justo en esto. Dice, somos masistas. ¿Vos podés ver? Masistas, y hay... Todo te cambió, No, te dicen que... Favada. Te dicen que... Te dicen que... Favada. Justo en esto, yo... Hay que devinarle la sonrisa. Nosotros hemos... Es muy bueno. Es muy bueno. Pero... Por ejemplo, te cuento un hecho. Yo no soy amigo. Yo no soy amigo. Pero... El martes... Nosotros, ustedes vieron, acá este hombre que es el que junta información de ahí y todo trae. Ellos habían llamado a una sesión especial para hoy por el tema de ganancias. Que cuando yo vi, Sergio, que es inteligente, es hábil, había salido en una ambulancia y cargó proyectos de todo para conseguir socios. Tenía 130 proyectos. Se dio con la ambulancia. Incluso... Pero un tema... No era un tema menor, era muy serio. Yo... Digo, la verdad me preocupé porque hay una edad donde uno dice también, bueno, aprender algunas cosas. Entonces, el martes, eso no podía pasar. Necesitaban dos tercios. Pero una pelea de reglamento a la gente no le interesa. Había que resolver el problema de la gente. Yo el martes me encuentro con Sergio. Mire lo que estoy contando. Y le digo, Sergio, te vi anoche en animales sueltos. Le dijiste que vas a salir con mayoría simple. Y ya obtienes ley de ganancias. Bueno, quedamos tomando mate. Digo, no sé para qué converso con vos. Pero tengo ganas de hacerte una reflexión. Bueno, conversamos. La verdad es que eso abrió en silencio, mientras ustedes estaban acá todo ese día, una conversación. Ese programa fue terrible. Una conversación. Porque... El martes fue terrible. ¿Saben por qué? Porque yo dije, el martes fue terrible. ¿Saben qué va a haber? Sí, el martes fue terrible. Ahí empezó todo. ¿Saben qué va a haber el jueves? Un chiquero. Nos vamos a matar por el reglamento y el día viernes, de ganancias, no vas a hablar ni vos, que querés ser presidente, ni nosotros o yo, que soy ordenanza. Nadie. Esa reflexión... Entonces, ¿saben qué es lo que hay que hacer? Es muy sencillo. Esto es una opinión personal. Yo no le he hablado con nadie. Digo, pensemos, veamos, hay que enfriar la cabeza, ¿qué tenemos al medio? ¿Qué es? Porque yo puedo tener muchas aspiraciones. Tengo una responsabilidad. ¿Y qué te dijo él? Bueno, el resultado de lo que vale. ¿Qué vale? El resultado fue... Fue pradgay, conversamos, llevaron el decreto. Conversamos. Ahora, no acordamos el fondo todavía. No. Yo tengo que ser sincero, no mentir. Lo que acordamos fue un cronograma, el día martes, porque yo una ley de ganancias no me puedo sentar 250 tipos con un lápiz, que van a cantar el número, bajarle el 10, poner el 10, entonces yo digo, ¿por qué? Si tuvimos un año parlamentario que lo volvió a jerarquizar al parlamento, que es muy difícil jerarquizarlo, la última sesión le vamos a apagar las luces. Demos un ejemplo. Iban a los tiros, Bueno. El jueves iban a los tiros, Que hicimos un cronograma, el martes se comienza a tratar, el jueves, el jueves se va a hacer, hablé con Emilio, con quien es el presidente de la Cámara, que entiende de esto, ayer a la mañana nos juntamos, estoy revelando cosas, pero no son malas, de Graciela Camaño, él, nosotros hablamos con nuestros bloques, hicimos esa reunión. Escuchame una cosa, porque yo ahora entiendo muchas cosas, con razón salen un montón de leyes que vienen trabadas, lo tienen a Monzote, tienen a vos, a Nico, a Monzote, a Monzote, a Monzote, a Monzote, ¿con quién hablas de los K? ¿Con quién te estrabas las cosas? ¿Con Máximo hablás? No, con él no he hablado nunca. No. ¿Y con quién se ha hablado? Pues yo no camino mucho a la banca, porque ya he tenido vida sedentaria, no, que camino mucho en Nico. ¿Con quién hablas? No, con todo, con todo, con Recalde, con Héctor, con todo, no tengo problema. ¿Vos serías un tipo, tenés que ir ahí? La rompes todo, ¿sabes lo que se dice? ¿La Cámara de Diputados? La diputada. ¿Los discursos de él? La romperías todas. Yo te juro, por hoy coleccionaría tus discursos. ¿En serio? Te agradezco la opinión, pero yo creo que la Argentina adolece de un problema de dramatismo y yo estoy incluido en ese problema. Uso parte del problema. Lo escucho hablar a él y admiro cómo funciona la Cámara y la capacidad de conversar y creo que está funcionando mejor de lo que parece. Me preguntaba a mí, debe estar lleno de errores. Guarda, no te estoy vendiendo nada acá, este no es el parlamento... No, no. Se mejora, veníamos donde no había luces, nadie hablaba. No, la escribanía. Es más... Mario, era una escribanía. esto lo digo para mi amigo del kirchnerismo. Hemos hecho un año de terapia con ellos porque tenían ansiedad oral de 12 años que no hablaban. No, no. Ahora hablan, proponen, modifican y me parece bien a mí. Mostrame que no tenemos que dar una vuelta a una cosa que le dije. Hablame de Pablo que no hablo nada. La convencial. No, no, no. Dejame dar una vuelta a una cosa que le dije. Porque vos dijiste como no se hace el proyecto, no puede haber 250 tipos. Decime cómo sí se hace. Sí, cómo se hace. No llegamos, Mario. No sé, no sé cómo se llama. Dale. Dale, decílo rápido. No, en un proyecto del Ejecutivo, hay proyectos en la Cámara y nosotros decimos, no tenemos prurito. Nosotros todo lo que se pueda mejorar, lo mejoramos bajo dos condiciones. Racionalidad y responsabilidad fiscal. No se lo puede sitiar fiscalmente al Estado, no importa quién gobierne, porque este país ya no aguanta más. Mario, me tengo que ir a charlar con vos. Yo muestro la credencial de estar orgulloso de estar acreditado como periodista. Sueño del pibe. ¿Qué vas a hacer? El domingo voy a la cancha de River a comentar River Huracán con los muchachos de AM690 que me invitaron. Muy bien. Así que va a ser... Yo de chiquito soñaba con esto. ¿Vos diste clases en Salamanca? Irrelevante. Bien. Nunca vas a transmitir una final a entrar al Real Madrid como transmisió con Boca en Japón y tirándole caño a Riquelme a Maqueline. Ningún interés de la Boca. Es River Huracán. Gracias, Ale. Vuelve, Fonse. Gracias, Mario. Volvé, te lo pido, por favor. ¿Volvés o no? Te pido, porque qué jugador es. No, por favor. Bueno, Bocio le dijeron que no tiene huevo. ¿Qué es Cagón? ¿Sabés qué me pasó noche, pobre Bocio? Le digo a él, se armó esa discusión a las 2 de la mañana. ¿Viste qué? A esa hora hay dos problemas. O es alcohol o estás cansado. Alcohol no hay en la cámara. No, quiero decir esto por Emilio que es el presidente. Es agua nada más. Entonces estaba cansada la gente. Arrancamos a las 11 de la mañana. Y se armó. ¿Viste? Cuando uno dice ¿qué hacemos? Y se armó una pelea. Entonces yo le digo a Monzó, presidente, ¿por qué no tomamos como en el fútbol dos minutos y reparta agua para la gente? Claro, para que vuelva. Pero le tocó al pobre Bocio. Ahora sigue y está ahí ya sentado con ganas de seguir dándole para que tenga y guarde la cámpora. Lo que le va a entrar a la cámpora ahora como... Pero, preparate, como... Ahora lo que le dijo ayer queda chiquito lo que las cosas le va a decir a la cámpora. De Pedro, ¿no? De Pedro. A la cámpora, ahora le va a entrar a la cámpora. ¿Estás como huevo o no? No.